... ... ... ... ¡Hola! 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 Niños y niñas... ...este pregón es una grandicia... ...así fue... ...aplaudirme con ganapilla... ...¡Hola! ¡Hola! 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 Antes de empezar este pregón... ...quiero darle las gracias... ...a todos los que habéis confiado en mí... ...para este momento tan especial... ...al Ayuntamiento de Gine... ...a los aficionados de Gine... ...a los amigos de Gine... ...al grupo de sevillanas amigos de Gine... ...que son amigos de todo el mundo menos del mani... ...que se llevan como el perro y el gato... ...y sé lo que estoy hablando... ...esa gente se llevan peor... ...que el alcalde con el remuardo... ...yo quiero que pasemos un gran ratito... ...quiero que disfrutéis de esta bendita fiesta... ...y que... ...se hace el lazo entre las dos ciudades... ...Cádiz y Sevilla ¿vale? ...arte y maravilla... ...hay que morir... ...hay que morir... ...quiero que disfrutéis de vuestro carnaval... ...de la mano de mi cirigota... ...y de este humilde cirigotero... ...llegaste a tierra al ritmo del 3x4... ...y me enamoré de tu gente... ...te entregué mis coplas... ...y me abrí fiel corazón... ...me ganaste con la sonrisa... ...con tus aplausos y tu hospitalidad... ...pero sobre todo... ...me ganaste con las tortillas del tete... ...que son para rabiar... ...que carajo le haces sentir las tortillas... ...hijo de puta... ...dicen que es jamón... ...pues yo le pongo jamón... ...y a mí no me sale igual... ...y hablando de tortillas del tete... ...que son para rabiar... ...os vamos a contar un paso doble... ...para abrir el paladar... ...un rosario de coplas... ...que hoy te quiero brindar... ...desde la tapería del Lulu... ...a esta bella ciudad... ...va por ustedes... ...que son todos muy bonitos... ¡Ale, vámonos! ¡Gracias! ¡Más a doble... ...te acelerado de la casa... ...para los clientes de la ciudad... ¡Ale, la cocina! Bienvenido a mi terraza... ...commen asiento... ...esta es su casa... ...bienvenido a mi terraza... ...y pidan por esa boquita... ...pidan lo que quieran... ...pidan sin reparo... ...la casa invita... ...la casa invita... ...traigo un rosario de tapa... ...con los sabores... ...de mi casita... ...traigo un rosario de tapa... ...que la prueba... ...se santifica... ...sabores dulces... ...salados y amargos... ...son las reseñas... ...del viejo barrio... ...para el deleite... ...de los palabares... ...más exquisitos... ...más delicados... ...que sabe amar... ...que sabe a los reposaderos... ...de la cadeta... ...del mentielos... ...que sabe a viña... ...que sabe a Santa María... ...rosarillo y nazareno... ...que sabe a la madre mía... ...perdone señores clientes... ...si la boquita se me hace agua... ...y no se me entiende... ...que cádita más que orerte... ...la cadeta me... ...comerte... ...comerte... ...". Bueno, mi nombre verdadero es José Manuel... ...Gómez de la Vega... ...es cierto el nombre, inglés... ...es inglés... ...más conocido como El Nuno, ¿no? ...me gusta mucho el calzandeo... ...y por eso le llevo saliendo... ...en Carnaval de 22 años. ¡Olé! ¿Qué pasa, bicham? Es del coche fantástico, ¿no? No, no, trate quieto, quédate que te va a caer, carajo. Tienes los dedos como muestrales de polla. Eso de coger remolacha. Qué barbaridad, yo de mi alma que mía los dedos esto. Qué mierda. Se llama el alcalde, que paga una posición. Y como ustedes comprenderéis, yo me he encontrado con públicos buenos, muy buenos, y otros que son para costarlos los hijos de puta. Gente, señora, cuéntense con la cara un carajo sin encuétense, me dijo, ¿para qué viene al festival? ¿Para qué paga 20 euros ya? Cuéntense con su puta madre, mejor. Y entonces, los 22 años, pues, la verdad que hemos visto eso, todo el mundo, ¿no? Y nos han pasado unas anécdotas que yo hoy especialmente quería darles, porque esto hay que morir. Yo lo que yo he vivido el año pasado, o hace dos años, con este cabrón, este antifaz de oro, Andrés Gatica del Castillo, esto hay que morir. Esto lo voy a contar de ustedes porque esto es una joya. Esto son joyitas de la corona. Esto son joyas que no se creen la gente que la tenemos nosotros. Mira, os voy a contar la historia, ¿vale? Nosotros venimos de Canta de Parmones, ¿vale? A las siete de la mañana cantábamos los últimos, y porque a este lo cogen de primo siempre, el último es el chery, no pasa nada, chery, ¿cómo es chery? Total, claro, enmalladito perdido, enmallado, enmallado. Y este cachó, este cachó, cuando la madre lo hizo, lo hizo por sucio. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo más grande? La nuez que la tráquea. ¿Qué pasa? Entonces la aduana está fatada. Cuando pasan las cosas por ahí, pues se queda atorado, se pone muy colorado cuando se le quedan los productos aquí metidos. Total. Total. Lo que estoy diciendo, os lo estoy diciendo, que esto es verídico que lo hubo un millón mis carnes. Mira, y nosotros, Sofe, a las siete de la mañana de Parmones, Sofe paran una venta, que yo que estaba enmallado, tío. Y será, ahora va a abrir la del pedroso, no sé dónde coño era por ahí. Y así, claro, la venta acabaita de abrir las luces, ya con los fluorescentes, ¿no? Y aparece, y digo, Andrés, iba en el autobús, y digo, tío, vamos a parar en una venta ahora, ¿cómo es? Uf, tengo hambre, yo tengo hambre. Claro, nos bajamos, la venta acabaita de abrir, camarero cojo. Claro, cuando los ve los quince tíos del tirón, uf, enmayado perdido, póngame, eh, 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 uno, 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 y el otro, eh, un Coca-Cola, un café con leche, un Coca-Cola-Cao. Y digo, Andrés, ¿qué te va a pedir? Y me dice, yo quiero un descafeinado de máquina y una torta de porobrón. Y digo, Andrés, eso está muy seco. Y dice, porbo arriba, ¿qué se te pone todo eso? Y yo pensaba, oye, el hulo de jameo, eh. Y digo, bueno, te dejo pisar, no le importa, pero ¿qué? Y es que pasa, el cojo, el cojo para adelantar, que paró a todo el mundo allí, dos donos, una rondeña, no es que, claro, si sigo, iba a portar una barra, bueno, una barra muy grandísima, que digo yo al dueño, digo, si está cojo, ¿para qué le ponen la barra tan larga? La torta de porobrón. Y digo, Andrés, espérate que te ponga el descafeinado de máquina, para que vaya mezclando las dos cosas, o si no te vas a pasar otra vez lo de eso, eh. Qué pesado eres, carajo, qué pesado eres. Y digo, yo, trataba de hacer el cojo y le entiña la torta de porobrón al gatito. Y digo, chiquillo, espérate, claro, el cojo para poner el café, no veas. Mira, y hace, digo, chiquillo, espérate, que pesado eres, déjame irá, déjame irá. Y digo, chiquillo, espérate que te ponga el descafeinado de máquina, carajo. Y le hace así, abre, abre, está buenísimo, ¿eh? Y endiña, y se endiña un pedazo de trozo, pero un trozo así. Y empieza, no había saliva para poner la torta de porobrón a un tien. Y yo, qué, yo al lado mirándolo, ¿eh? Y yo, qué, hay almendra, ¿no? Mucha, 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 lo dice. Y hace un momento, mira, y le veo los ojos huertos así, y hace un momento. Y hace todo el polvo de la torta de porobrón con las almendras en todos los platillos que había puesto el cojo allí. Y dice, lo que tiene que hacer es aligerarte, cojo. Estas son las anécdotas que se te quedan porque estoy que morir. Si ligotero se hace y no se hace, se nace y no se hace. Para ser si ligotero no hace falta diploma ni partitura. Es una herencia que va en generación de generación. Un ejemplo es el Sibón. El Sibón, que su padre salió con los frutos secos. La abuela se quedó preñada de este. El Sibón, que es hijo mío. Un despiporre. Un despiporre. Por la plaza de las flores, con los resplandores de la luz del día. Me preguntaba mi niño, con mucho cariño y con simpatía. Yo quisiera, papajito, que tú me dijeras por qué sale el carnaval. Porque si te gusta tanto, dime en lo bajito, que yo te quiero copiar. Con toda mi alma le piense guiar. Yo salgo en las chirigotas porque sin sus coplas de pena moriría. Porque desde que nací yo tengo por tradición sangre de capitano y arma de fierro. Que siempre cantarás a este bello rincón. Lo mismo que yo quiero, educarte en mi sidero cuando seas mayor. Ahí está, muchas gracias. Ilusionado, ilusionado. Os lo juro, amigo mío. Más ilusionado que Luciano por ser hermano mayor de la hermandad de Rocío. Luciano, va a terminar de cohetero. Eres muy bonito. Y hablando de Rocío, os voy a cantar un paso doble a dos vígenes muy importantes. Dos vígenes que una es la Virgen de Rocío y otra es la Virgen de la Parma. La Virgen de la Parma la tenemos mucho a fe en Cádiz porque cuentan las viejas lenguas de que un día que hubo un maremoto en Cádiz fue ella la que lo paró. Paró el maremoto. Eso sacó, salió el párroco de la Parma, sacó a la Virgen, la sacó con dos manguitos, lógico, ¿no? Sus dos manguitos. Y cuando vino el maremoto, el agua, la ola grande. Ahí está. Le llegó a la altura del chozo más o menos, ¿no? Entonces, lo paró. Y por eso en Cádiz se le tiene tanta fe a la Virgen de la Parma. Imaginársela, ¿eh? Dale. Nuestra señora del Rocío tiene el don divino, que hace milagros y eso yo no lo voy a negar. Ver a tantísimas criaturas haciendo el camino, con lo poquito que le gusta a la gente andar. En Cádiz mide el castillo Santa Catalina, los rocieros para una reina como tú. Esta hermandad quiere tener allí su sin pecado y también, ¿por qué no? Sus campeonatos de mus. Hasta van los obispos a sacarle a su paso, a pedirle la lluvia y rezarle con fe. Hay que reconocer que ha dado un pelotazo, no ha parado de llover. Y por esta razón la Virgen de la Parma le ha dicho Blanca Paloma, no sea tan exagerada. Que llueva pero flojito y poquito a poco, que como sartén, otro maremoto, después soy yo la que lo tengo que parar. ¡A ver! Pues cógela no, que se te cae el coño, vida. No te pongas tan finas, estamos en un parque normal. No estamos en el corte inglés, sosio. Venga, ¡Aleluya, aleluya! ¡Fuerte! ¡Para que nunca falte el trabajo! ¡Aleluya, aleluya! ¡Para que se acabe el maltrato a las mujeres! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Uno de los aleluyos de los likes, los likes, para hacer gimnasia, para quitarnos el frío, ¿vale? Pero va a volver al mundo, ¿eh? ¡Venga! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Ah, hija, fruta, pañá! ¡Venga, moverme un poquito! ¡Venga! Ponerse de acuerdo que si estoy dando cabezas y en medio. ¡Mira! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Ah! 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 Hablando sobre embarazón, me dijo un doctor experto, el amor ya, si quieres tenerla, la deuda, la gloria, 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 y si prefieres trillizón. ¡Colo, polo, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Como es la que es tuya! ¡Vámonos, a el obis, a el obis! ¡Ellí, a el obis! ¡Vamos a ser un poquito de alobis aquí, hey, gine! ¡Astar manita arriba, manita! ¡Vamos a ser un poquito de alobis y bigotero! ¡Que uno, que dos, que uno, que dos! ¡Chiquilla, que uno es pa' allá! ¡Que uno es pa' allá, sosos! ¡Para que salga esto bien en el vídeo, que se están grabando las manos! ¡Arriba las manos! ¡Venga, venga las mujeres! ¡Que se os vean los gatitos de ancona, hija! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Aleluya, barbita, 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 biche, un, dos, tres! Con las manos arriba, respirando el cuerpo hongero ¡Vamos a ser un poquito de alobis y bigotero! ¡Que uno, que dos, que uno, que dos! ¡Ahí está, todo el mundo muy bien! ¡Señoros, saca lo que se va a dar el coño a estar! ¡Es lo que está haciendo! ¡Atento, no les ven! ¡Como se nota que la cara es el espejo del arma! ¡Aleluya, barbita, 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 barbita! ¡Aleluya, barbita, 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 barbita De tus bellos campos, maquillada por tu sol, cuando no hay sol, tiene la cara un coño. Las que están en sombra, fatal, las del sol, están bonitas. Maquillada por tu sol y peinada por el viento. Nunca me han dicho hoy. Mujer de gine, deja que te piropee este valiente que llamó a tu puerta como un loco enamorado y el corazón le arde. No, no, le arde, le arde. Un valiente que sin ti sería un cobarde. Vamos a cantar un paso doble a todas las mujeres de gine. Oye, las mujeres de gine, ¿cómo son? ¿Ginensa? ¿Cómo se llama? ¿Ginensa? ¿Cómo? Gineta. Gineta, vale. O a todas las mujeres de gineta, estar de gineta. Claro, que monta de caballo todas, ¿no? Estar de gineta, de la gineta. Monta de caballo todas todas. Es que he estado mirando, digo, ¿cómo se llama la mujer de gine? Bueno, y hablando de gine, ¿cómo no habla de su nuevo alcarde? El dijalista. El dijalista, le pone un curvante de ese. Don Romuardo, el que me ha metido a mí en todo este embrollo, yo pensaba que tiene mala leche, pero me enteré que no. Que tiene buena leche, buenas vacas y buenos toros. Y buenos quesos. No echar pecho a las vacas allí, Romuardo. Allí es donde te hicimos la sorpresa, yo, qué petazo a mierda. Romuardo, el de la chaqueta corta el carajo largo. Eso es un alcarde. Norquichi, de los otros, con las dos orejas. Romu, traigo de pisano, venga. Estamos enfermos los otros, algo, carajo. Y quita las penas. Y si quita la espalda, hace las penas, se alarga el pene. Viva el INE, vivan los ginecólogos y la leche que va a volar el CARDE. Vivan ustedes, señores. Oye, os quiero. Aquí los tenéis, por lo que queráis. Señores, no irse, no irse, vamos a cambiarnos, vamos a dar una sombrilla.